La verdad es que ha sido un partido muy complicado. Sabíamos a lo que nos exponíamos al venir aquí a Casa del Roda. Es un equipo que va a estar en la zona alta de la clasificación. Nos exponía a un juego asociativo con el objetivo de buscarnos esos espacios a espaldas de medio centro. Hemos defendido y hemos trabajado muy bien. Y creo que lo más importante de hoy, además de la victoria, ha sido el trabajo individual que ha hecho cada uno. Y sobre todo la portería a cero. Era algo que veníamos muchos partidos buscando ese objetivo. Y hoy se ha hecho en un campo muy complicado ante un gran rival. Sí, así ha sido. Hemos hecho una primera parte muy completa en todos los aspectos. A nivel ofensivo, pienso que hemos generado mucho más que el rival. Hemos sabido aprovechar esos errores que ellos han tenido en inicio de balón. Sabíamos que en esa situación ellos iban a ser muy buenos, pero que también cometían errores. O sabíamos los puntos débiles donde podíamos hacer daño. Lo hemos aprovechado en cierta medida, ya que no se han convertido en gol. Pero hemos generado muchas ocasiones. Hemos sacado córners, hemos tenido faltas laterales. Pero sí que es verdad que en la segunda parte no hemos salido tan bien. El otro equipo ha hecho una serie de cambios que nos hacían no saltar tanto a la presión en campo contrario. Nos ha hundido un poco más. Pero lo que tú has dicho es que conforme iba pasando el tiempo, a nivel defensivo cada vez nos sentíamos más cómodos. Sabíamos qué teníamos que hacer. Hemos contrarrestado con un cambio de sistema. Ellos poco a poco han encontrado menos espacios y a partir de ahí ha venido nuestro gol. A raíz de ello, ellos han tenido más balón, pero no se ha convertido en ocasiones. Ya que nosotros, con ellos el equipo volcado, hemos tenido ocasiones para poder acabar con un resultado un poco más amplio. Pues sí, sabíamos lo que nos podía aportar. Sabemos que es un jugador con llegada, trabajador. Y nada, es la recompensa del trabajo. Lo sabemos día tras día. Es joven, tiene mucha proyección y mucho futuro. Y nada, contento de tenerlo con nosotros y que siga así. Sí, veníamos de tres semanas con resultados no muy positivos, ya que venimos de una derrota y dos empates. Que para nosotros, para la exigencia que tiene el club y tenemos nosotros como cuerpo técnico y como plantilla, sabemos que nosotros tenemos que dar más, tenemos esa exigencia. Y hoy he visto a los jugadores con esa personalidad individual que sabía y era consciente que tenía que sacar los tres puntos. A nivel individual, creo que cada jugador ha sacado su mejor versión, tanto a nivel defensivo y ofensivo, en los momentos que tocaba. Y es de alabar y de darle la enhorabuena que tras estos tres resultados, en un campo como el de hoy, se hayan sacado los tres puntos con portería cero. Sí, yo creo que ahora, después de la victoria de hoy, es el momento de disfrutar del premio que obtuvimos la temporada pasada, que es la Copa. Y yo creo que estos dos días de trabajo, tanto domingo como lunes, en los entrenamientos es para disfrutar, valorar el trabajo que se está haciendo. Y nada, llegar al martes y dar lo mejor de cada uno para que a nivel colectivo como equipo, pues podamos disfrutar, competir y sobre todo sacar lo máximo para poner las cosas difíciles a nuestro rival. Y por qué no, ganar.